Y ahí está, no sé si estamos aterrizando, tomando vuelo, tal vez Fabio tenga la sensibilidad de decirnos si eso es un vuelo que sale o un vuelo que aterriza. ¿Qué dice Basteiro? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ese es Super Roberto Reynoso que está con la capa por Aeroparque. Bueno. No, yo de Aerolíneas no voy a hablar, voy a hablar sobre todo del padecimiento que estamos sufriendo los trabajadores aeronáuticos. Pero Roberto es el que lleva la guía, la bandera con respecto al análisis de la política aerocomercial en nuestro país y en la región. Bueno, pero a mí me interesaba poder comentar en el día de hoy porque, bueno, es un día muy especial, 16 de septiembre, el tema de lo que fue el golpe del 55 y a la vez la noche de los lápices. Ya de por sí es un tema que pega mucho en la emotividad, en la memoria y fundamentalmente también para tomar en cuenta, tomar registro y de eso sacar las fuerzas necesarias para que mañana nos convoquemos con diferentes compañeras y compañeros de diferentes corrientes políticas, ideológicas, para generar ese ámbito tan necesario hoy que es la construcción de nuestra propia agenda política, de una metodología de construcción y plataforma, me parece que tiene la pretensión o por lo menos la humilde pretensión de tratar de ir generando esas condiciones. No somos los únicas, no somos los mejores, simplemente un aporte en el campo popular para tratar de generar los puentes y el ámbito de discusión, porque si nos quedamos y nos detenemos solamente en comentar la realidad que es dura, pesada, cínica y perversa, vamos a estar en problemas más graves que los que ya estamos. Así es, sí, mañana hacemos la primera reunión, no pública, sino entre todos los que hemos venido trabajando y nos vamos a congregar a través del nombre de plataforma, con la distribución nomás del documento inicial, que es nada más que una expresión de lo que queremos hacer, tuvimos muchos compañeros de distintas agrupaciones que quisieron y quieren participar o ver cómo se puede articular. La realidad que estamos viviendo, Fabio, es compleja, nadie tiene la solución, hay mil en todo el país, más de mil sectores que se empiezan a reunir ante la falta de conducción política y de algún partido o frente que nos congrega a todos, bueno, comienzan a tomarse iniciativas con plataformas, sabemos que somos una más, tenemos algunas ideas que nos permiten salirnos, de la disputa, de la discusión electoral, que parece que como mi ley se cae ya en cualquier momento, hay que ponerse el traje de candidato y salir, y después gobernar sin programa, sin proyecto, sin idea. El eje que queremos hacer nosotros es ese, instalar para que nuestro propio campo, el campo nacional y popular, inclusive aquellos que estén discutiendo candidatura, que habiliten el debate de proyectos que tienen que ver con la salud, con la salud, con la educación, con el trabajo, con el no pago de la deuda, con un montón de cosas que además no pueden quedar solo en consigna, tienen que ser, o esto de las privatizaciones, que nos vamos a comer de alguna manera porque la desfinanciación, y esto me gustaría que lo aclares un poco, cómo es este mecanismo de privatización en Aerolíneas, que es bien salvaje, ataca a los sindicatos, ataca a los dirigentes, compañeros seguramente que han sido de dirección tuyo, Fabio, y que utilizan esta táctica de desfinanciar, de quitar vuelos, bueno, pero explícalo vos. Bueno, sí, tratamos de buscar a Roberto que quizás tenga algunas precisiones de último momento, pero el reinoso, ¿no?, que quizás tenga algunos elementos más, pero nosotros lo que vemos que Aerolíneas Argentina es desde hace años el escenario donde se disputa el discurso político. Esto no lo decimos nosotros, no lo dicen las organizaciones sindicales, lo dice el diario La Nación en el 2020. O sea, es desde hace años el escenario donde se disputa el discurso político. Creo que tienen claro, creo que conocen, que hacen estudios de marketing, de focus group, de consultoras, para tratar de ubicar a Aerolíneas como el elemento que traccione otra discusión con respecto a las privatizaciones, al ajuste, etcétera. Esto no se vio ahora, sino que tiene ya una historia bastante más larga, y que nos puede remontar a 1989-90 cuando fue justamente el decreto de Carlos Menem para su privatización. Lo que pasa es que en la ley base se logró, por la presión de los trabajadores, de las organizaciones y de las fuerzas políticas, de que se frene y sacara Aerolíneas de ese decreto, pero no es esa la discusión a mi entender. Creo que acá hay una lógica de funcionamiento donde lo más peligroso puede ser el vaciamiento para privatizarla o privatizarla para vaciar. Pero lo que queda claro de que lo que se pone en discusión es la política aerocomercial nacional, autónoma y soberana que tendría que tener cualquier país de la región. Y ahí está el inconveniente. Creo que van a tomar diferentes medidas que se pueden ir combinando porque el objetivo en sí mismo no es solamente una privatización, es achicamiento, es vaciamiento, es la segmentación de nuestra empresa. Es muy probable que estos mecanismos estén vinculados a los grandes negocios de muchos de los que están detrás de este gobierno o que abiertamente están con este gobierno. Hoy la política aerocomercial a nivel mundial tiene una lógica de funcionamiento donde los fondos de inversión son los que manejan en forma oculta las políticas de las empresas aéreas y las empresas aéreas se someten a una lógica de mercado que está direccionada a la pérdida de soberanía aérea de la soberanía de los cielos. Y este es el tema de fondo. A mi entender, hoy Aerolíneas Argentinas cumple un rol que le hace daño a aquellos que tienen un alma de sometimiento, un alma donde la entrega es su condición básica. Y no lo digo por hacerme nacional y popular en un momento como este. No, lo que creo sí es que utilizan diferentes mecánicas para la rentabilidad de algunos grupos que están bancando y que bancaron a este Milay. Por ejemplo, la segmentación podría ser una mecánica que se utilice y para esto generan las provocaciones permanentes con los trabajadores para que de esta manera se profundice la bronca de la sociedad, de la opinión pública, de los manejos que hacen los medios masivos de comunicación en direccionar y enfrentar a los trabajadores para con el resto de la sociedad, con la nuestra, como se dice. ¿Por qué? Porque creo que el objetivo en sí mismo es, por el primer momento, es achicar, secundarizar, naturalizar que una línea aérea de bandera no tiene que existir. En un país donde es octavo en extensión mundial, y esto tiene mucho que ver, estamos ubicados en una región donde las comunicaciones son fundamentales y octavo país en extensión mundial va a generar condiciones que son realmente peligrosas. Miren, Aerolíneas tiene 41 destinos de cabotaje, de los cuales es exclusivo en más de 24. Quiero decir, ¿quién va a cubrir esas 24 escalas en caso de que Aerolínea no exista? No van a ser las empresas low cost ni las empresas que vienen a hacer las temporadas. Van a quedar desfinanciadas, van a quedar desconectadas, como ya pasó en la década del 90. No hay que ir más que a los archivos y fijarse de qué manera levantaban escalas que no eran rentables. Pero lo que me parece, que acá hay una combinación de factores, que es el achicamiento, el enfrentamiento para justificar algún tipo de cierre, de achique o de fragmentación y segmentación de la actividad. Por ejemplo, el check-in. Quieren utilizar una mecánica que en algunos aeropuertos del mundo se utiliza, donde todo lo que sea el check-in, donde sea la venta de pasajes, esté toda determinada por el propio dueño del aeropuerto, que en este caso, ¿quién es? Ernoukian. ¿Quién sería en cargo de toda la atención de aeronave en tierra, de lo que es la rampa, lo que es el handling? Es aquel elemento que hace que cuando un avión llegue se le pristen todos los servicios para el descenso y ascenso de pasajero y la puesta en marcha de todos los mecanismos para que pueda volver a despegar. Eso se llama handling, de eso se llama atención de aeronave en tierra y que se complementa con lo que es el control del mantenimiento de línea. Bueno, todo esto también hay una empresa que es Aeropuerto 2000, que tendría la necesidad y las ganas de hacerse cargo de ese servicio. Es un servicio con mucha rentabilidad. Para entender, el transporte de pasajeros no es justamente lo que más genera rentabilidad en una línea aérea. Todo lo periférico al avión es lo que va generando las ganancias y el trabajo financiero que hacen estos grupos. Por el otro lado, la carga. La carga es un elemento central de complemento económico para las empresas y donde hay que tener una política de cargas. Esto no se logra solamente dejando las bodegas o llenándolas con diferentes cargas. Es toda una política, es toda una sistematización con empresas, con las pymes, con las zonas regionales de nuestro país. Miren, hay una experiencia muy interesante que la hizo Chile en lo que fue en los 90 y el 2000, donde toda la colocación de los frutos finos, los frutos como la arándola, como la fresa, de la frutilla, fue colocada en el mercado internacional justamente por una línea como el LAN en aquel momento y que luego utilizó las bodegas de la propia Aerolíneas Argentina que estaba privatizada. Todo el tema de mariscos, todo el tema de los vinos para tener exclusividad en el mundo fue también una política integral de la carga por parte de los chilenos que ganó en el mercado internacional. Quiero decir que tiene mucho que ver todo esto con el tema de una línea de bandera. Y luego tienen la carga que Jalperín, con su mercado libre, ya está desarrollando en Brasil de una manera muy sostenida, alquilando los aviones de Gol, que también está al acecho para hacerse de la carga de Aerolíneas Argentinas. Y tenemos el MRO, que es el mantenimiento y reparación operativa de aviones, que se hace en el hangar 5D6, a donde tienen los instrumentos necesarios, las herramientas y la capacitación para que cualquier avión que vuele en nuestro país pueda ser atendido. Esto son sectores de mucho nivel de rentabilidad y es muy probable que esta gente tenga como objeto el desguace la Tupac Amaruzet, la budización de Aerolíneas Argentinas. Tupac Amaruzet. Eso es un desafío que hay que evaluar. Ahora, ¿de qué manera se hace una resistencia inteligente, creativa, y no ingresar en las provocaciones que nos van planteando desde el propio poder? Ese es un desafío que tenemos. Tenemos experiencia, tenemos organizaciones, y hay una decisión clara de los trabajadores de defender los puestos de trabajo y una línea aérea de bandera. Pero contamos con un trabajo sistémico por parte del poder para generar en la población un rechazo a todo lo que sea Aerolíneas Argentinas, producto de la avaricia y la necesidad que tienen grupos financiados del exterior y fundamentalmente fondos de inversión, que son los propios accionistas de la deuda argentina, bonistas que se hacen cargo de esquilbar a nuestro país. Bueno, son esos mismos los que están detrás de esta empresa aérea de bandera. Ahora, esta descripción que bien haces vos, yo no escuché el discurso del presidente, pero leí un montón de comentarios ante una Cámara de Diputados que estaba vacía y que no la mostraron en televisión. Bueno, todas unas cosas, un show que monta Milley donde él dice que no va a poner plata, absolutamente nada de lo que dé pérdida, y ahí para que no haya déficit fiscal. Y ahí vos acabás de contar que hay un montón de cosas que tienen que ver con Aerolíneas que dan ganancia, pero a ellos no les interesa si da ganancia o no da ganancia, esa es una mentira que tiene en el discurso. Lo que quiere es garantizar la transnacionalización, la extranjerización, no sólo de Aerolíneas, de todo lo que sea producción nacional, de producir, el otro día con Reynoso hablábamos lo que tiene que ver Aerolíneas y la industrialización del país, vos acabás de contar el fenómeno que produjo Chile con LAM, digo, para esto se necesita un modelo de Estado. Ahora, si el presidente lo que quiere es dinamitar el Estado, esto es lo que va a tener que atender la política, nosotros que somos hombres de la comunicación, de la política, militante, lo que sea, porque no es sólo Aerolíneas, bien lo decías vos, sino que es un proyecto de demolición de un sistema económico que es capitalista, pero con un régimen todavía más exacerbado y más concentrado y monopolizado. Es correcto. Lo que vos decís lo firmo a pie de página porque, mirá, el argumento de que Aerolíneas no da ganancias, que da déficit y que hay que privatizar, pasás la hoja y dices, intercargo, da superávit operativo en millones de dólares anuales y sin embargo la van a privatizar. Explícame cuál es la razón, cuál es la contradicción que se genera acá. Lo que tienen como objeto es el decreto 599 de este año, donde desregulan el mercado, donde desregulan los cielos, donde generan la posibilidad de que cualquier línea aérea, sin ningún tipo de investigación, de verificación, de certificación, puede volar las rutas que quieran. Cuando sabemos bien que si con la autorización pertinente estas líneas aéreas que hoy vuelan en Argentina y que son privadas y son fondos de inversión, no cubren justamente las rutas que se necesitan para la estructuración comunicacional de un país. Entonces, son todas versos, son todas mentiras, son todos clichés, que se utilizan con el sentido de lo que vos decías. No es un problema de generar una política aerocomercial con la libertad y generar el crecimiento. Es todo lo contrario. Es tratar de destruir una línea aérea de bandera, desregular el mercado aerocomercial con el objeto de generar mayor volatilidad de la soberanía de los cielos. Y esto tiene, aparte, un trasfondo de seguridad nacional, tiene muchas cuestiones de carácter turbio con el tema de radarización, la libertad de vuelo que permite que cualquier avioneta, cualquier avión, surque en nuestros suelos. Sí, los digo, es bastante, mucho más complejo y no me quiero aventurar a hipótesis que son de tono conspirativo, pero que realmente preocupan. ¿Por qué? Porque esto no solo es el ingreso de estas líneas aéreas, el ingreso de las megacarrieras internacional que tienen parado aviones en cualquier parte del mundo y que te pueden hacer una destrucción del mercado aéreo para luego poner las condiciones que ellos quieren. También va a acompañarlo de un disciplinamiento, un disciplinamiento de nuevas organizaciones, de trabajadores que la generan las propias empresas con el aval de un Estado liberal y que tiene como objeto justamente la caída de los convenios colectivos de trabajo y las condiciones. Ahora, esto está dicho por la Internacional de Trabajadores del Transporte, la ITF a nivel mundial, línea aérea que no respeta convenio colectivo no es una línea aérea segura y esto lo hemos visto, lo hemos visto con Lapa, lo hemos visto con Austral, lo hemos visto en otras épocas que todos aquellos sectores de trabajadores que están forzados a la polifuncionalidad, al trabajo a destajo, a productividad por sobre condiciones de seguridad, producen situaciones que son lamentables luego. Y esto tienen razones que no se van a los errores humanos como quieren achacar siempre, sino a un sistema donde los sindicatos propatronales que se están generando tienen como objeto la caída de todo tipo de regulación para la actividad de lo comercial y fundamentalmente las condiciones de trabajo. Y para darte un dato, esto de los sindicatos, estos tipos ponen la libertad sindical como excusa, cuando la libertad sindical es una cosa mucho más profunda y que es justamente la fortaleza que pueden tener los trabajadores de organizarse de acuerdo a lo que los trabajadores decidan. En estos casos están direccionadas por las empresas y el Estado y para darte un caso muy quizás tragicómico, el secretario general del sindicato de Flybondi es Fernando Granelli, pusieron a Fernando Granelli en sus orígenes, que era el piloto de Franco Macri y de Mauricio Macri en la empresa Maccare. O sea que luego se transforman a Bianca. ¿Sabes quién era el secretario gremial? Miret. Matías Miret fue el piloto que condujo el avión de Sauerwink que quedó detenido en Barcelona con mil kilos de cocaína, con los hermanos Juliá. Los hermanos Juliá también quedaron detenidos y fueron amigos íntimos y construyeron en Argentina iniciativa de carácter aerocomercial con Julián Coke. ¿Quién es? El creador de Flybondi. Flybondi tiene radicada su sede en Inglaterra, en Liverpool. Esto es algo que si vas atando cabos vas entendiendo que como decías vos Néstor, esto no es un problema de que si aerolínea da déficit o no da déficit. Esto es un problema de transnacionalizar nuestros cielos, nuestra actividad y no solo en lo aerocomercial sino en todos los planos. Entonces, me parece que es tiempo de tratar de fortificar las luchas, tener mayor capacidad de creatividad e inteligencia, no entrar en provocaciones que nos están llevando quizás a que nosotros seamos los malos de la película. Hoy tenemos que reivindicar la lucha que están haciendo los sindicatos y los trabajadores aeronáuticos. Vemos como echaron a tres pilotos por solamente observar de que tenían que conducir entregar un avión para achicar nuestra flota para achicar nuestros destinos y levantar rutas. Se negaron y fueron echados. Ahora sumamos una reivindicación más a lo que se venía planteando y quieren expulsar del directorio a Pablo Viró, que es el secretario general del sindicato de pilotos, por el solo objeto de cuestionar cuando quieren. Por un lado, echar del directorio cuando hay una ley de sociedades anónimas que no lo permiten. Por el otro lado, quieren poner como actividad de necesidad extrema a las actividades aéreas. Cuando esto ya fue catapultado en los 90, yo era secretario general, me acuerdo perfectamente que tuvimos que hacer la denuncia pertinente en la justicia, en la OIT, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos dieron la razón. El transporte no es de necesidad básica. El transporte es una actividad donde los trabajadores tenemos el derecho de huelga instrumentado y somos conscientes de que nuestras medidas de fuerza son la última situación que nosotros queremos atravesar, pero que la responsabilidad siempre se deposita en la empresa que provoca estas situaciones por la caída de nuestro salario en un 78% y a la vez porque están levantando las rutas, porque están achicando la empresa porque quieren vaciarla y porque quieren destruir nuestra línea de bandera. A eso nos vamos a oponer como ya lo hicimos muchas veces y vamos a tratar de que el pueblo nos acompañe una vez más. A todo esto es construir espacios de debate, metodologías de construcción y fortalecer nuestros ánimos porque también a la alegría el enemigo le teme. Muchas gracias Fabio, será hasta cualquier momento, seguramente el viernes nos encontraremos, esperemos que en un cierre de semana que podamos hacer un balance positivo. Un abrazo grande, nos estamos mañana viendo con el lanzamiento de plataforma que compartimos junto a otros compañeros que mañana vamos a dar a conocer. Te mando un abrazo y será hasta la próxima. Hasta la próxima disposición Néstor, gracias. A Federico también. Un abrazo a todos los oyentes. Gracias.